Hola, soy Alfredo Morán y vamos a hacer una masterclass de ritmo dirigida para todos los instrumentistas, de igual que seas batería, que seas guitarra, que cantes y esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Mieres que me parece estupenda en estos días en los que tenemos que estar en casa encerrados por el bien de todos. Como os decía, vamos a trabajar el ritmo. El ritmo es súper importante. De hecho, ahora a nosotros nos acaban de cambiar todo el ritmo que teníamos de vida. Desde nuestro corazón hasta todo lo que hacemos en la vida y llegar a una rotonda a ver qué te da tiempo a pasar con el coche. Es decir, que el ritmo es una parte muy importante y, como no, en la música también. Pero hay veces que confundimos el ritmo con tocar, simplemente con el compás. Y el ritmo es mucho más que eso. Tienes que sentir el ritmo dentro de ti para, una vez que tú lo tienes establecido muy bien dentro de ti, poder extrapolar todo ese bienhacer al resto del grupo si estás trabajando en grupo. Entonces os animo a que practiquéis individualmente toda esta parte rítmica que va a hacer que vuestra música individual y vuestra música en grupo sea mucho más fructífera y proyecte mucho mejor. Os voy a pasar unas hojas que tengo aquí en el atril. Todos los interesados, después podéis pedírmela por mail. En mi página web tenéis el teléfono arroba alfredomoran.com y vamos a mirar entonces, vamos a empezar con una clase con el sistema indio del ritmo. Es decir, los indios hacen unas sílabas muy, muy percusivas para determinar las distintas figuras musicales que tenemos nosotros. Vamos a poner el metrónomo a 60 y nos damos cuenta de que si yo toco negra, la sílaba que utilizan sería ta, 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 ta. Y tengo que hacer, podéis practicarlo sin instrumento. Ta, 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 ta. Esto es muy fácil, pero si ahora a cualquiera nos pidieran que hiciéramos un cinquillo, por ejemplo, meter cinco notas o siete o seis o nueve o doce sobre este pulso, pues probablemente nos costaría un poco más. Y gracias a este método la cosa va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Bueno, vamos a continuar con la corchea. La corchea serían dos sílabas. Ta, 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 Taca, 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 taca. De tal forma que yo ya tengo en el ras y corcheas. Taca, 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 taca. Para el tresillo utilizan ta, ki, ta, ta, ki, ta. Entonces tengo ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta. Hacer coincidir el primer ta con el metrónomo. Ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta, ki, ta. Ya tengo el tresillo. Ya tengo la negra. Tengo la corchea. Tengo el tresillo. Bien, vamos con la semicorchea. La semicorchea serían las sílabas ta, ca, di, mi. De tal forma que sobre el pulso de negra 60. Bien, vamos a ver ahora el cinquillo. El cinquillo que es una figura que suele costar también, pero es mucho más popular, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los cinquillos siempre se nos atascan un poquitín. Las sílabas para el cinquillo son TADI YENACA. De tal forma que yo, pensándolo de esta manera, en cualquier momento, sobre cualquier pulso, puedo meter un cinquillo. Como os digo, podéis practicarlo si vas caminando y sobre tus pasos vas haciendo Ahora estoy haciendo un cinquillo y una negara. TADI YENACA, TADI YENACA, TADI YENACA, etcétera, etcétera. O los tresillos, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un seisillo. El seisillo sería la combinación de dos táquitas. Táquita, 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 táquita. Y eso lo ajustamos bien con el retrólogo. Bien, y después podemos hacer las figuraciones que nosotros queramos. Porque si quiero siete, haría un táquita y un táquita. Táquita, 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 táquita. Y así sucesivamente yo podría ir combinando cualquier figura rítmica que me fuera apareciendo. Esto es muy importante porque muchísimas veces no tenemos la conciencia de hacer cambios rítmicos o no sabemos exactamente qué ritmo es el que estamos o qué figura rítmica es la que estamos trabajando. Y ocurre mucho, por ejemplo, en los solos, cuando hacemos un solo de guitarra, de saxo, con cualquier instrumento, que el cambio de la corchea a la semicorchea, cuando se producen esos tipos de cambios, siempre hay un desfase metronómico. Trabajándolo de esta manera, yo, por ejemplo, puedo después buscar, como veis aquí en la hoja, aunque ahora en el vídeo, como esto es un poco casero, no lo vais a ver, pero después lo que os comentaba antes me la podéis solicitar y os la mandaré muy gustosamente. Yo puedo hacer, combinar, por ejemplo, un corcheas con tresillos. Y si hago una escala... Después suele ocurrir mucho el cambiar de la corchea a la semicorchea. Ahí siempre suele haber un desfase bastante grande y cuando nos metemos con la semicorchea, automáticamente aceleramos el ritmo, porque nos parece que como va a ir al doble, que tenemos que correr mucho más. Si yo primero lo pienso y hago... Automáticamente ya lo tengo. Automáticamente me sale todo el ritmo súper, súper encajado dentro del ritmo que tiene que ser. Vamos a apanar un poco el metrónomo. Aquí tenemos, entonces, un trabajo importante, y yo trabajaría todas las partes rítmicas que tengáis dentro del grupo, incluso los breaks y partes complicadas, ver qué figuración rítmica está haciéndola y que todo el grupo cante antes de pasarlo al instrumento ese ritmo, para coger un buen groove y una buena sensación. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un buen instrumento, pero el instrumento por sí solo no hace nada. Es decir, que todo lo que vamos a transmitir al instrumento lo tenemos que sentir nosotros antes. Si no tenemos el ritmo antes, es imposible que después el instrumento, él por sí, lo pueda hacer. Os daréis cuenta, la gente que ya hacéis grabaciones hoy en día, se graba en casa, todo el mundo tiene para grabar, que es muy difícil grabar bien. Cuando ponemos el Cubase o cualquier método de estos de grabación que tenemos hoy en día a nuestro alcance, es muy difícil ajustar bien los ritmos, porque se aproxima, el Cubase lo hace tan exacto que tenemos que ser nosotros muy precisos y después cuando vamos a un estudio de grabación, todo esto nos va a facilitar que el trabajo sea mucho más fluido. Bien, esta es una parte importante y ahora vamos a pasar a otra, otra cuestión. Quitamos esta hoja y aquí tenemos otro de los sistemas, se me olvidaba deciros que yo este sistema lo estudié en Berkeley con un bajista que se llama Ronald Gilfoyle, si lo podéis ver en YouTube, es increíble, él desarrolló todo este sistema que, como os digo, trajo de la India y suele dar clases en Berkeley o una academia que tiene en Irlanda y merece la pena que veáis vídeos de él porque lleva esto del taca y el tacadimia al máximo y si podéis, por ejemplo, ver a Trilo Kurtu, percusionistas de tabla india que tocan todas estas cuestiones van combinando toda esta serie de patrones rítmicos y no establecen un ritmo constante como podía ser el del pop sino que van jugando con todo eso de una forma espectacular. Así que os animo a que estudiéis y que escuchéis a Ronald Gilfoyle y, por ejemplo, a Trilo Kurtu y a toda la serie de percusionistas indios de tabla y de otros instrumentos que os podáis, ahora que tenemos tiempo, que podáis ver en YouTube. Bien, vamos a otra parte importante. La subdivisión del compás. La música es sentimiento. Es decir, si uno tiene buena técnica, tú puedes desarrollar una serie de acordes y vas cambiando y todo suena fluido. Lo importante es la fluidez. Si yo cualquier cosa la toco... atropellada y sin esa sensación rítmica buena y esa elegancia va a sonar mal. Entonces, la tranquilidad y la técnica hacen una buena sensación rítmica que cualquier cosa que toquemos, por fácil o difícil que sea, ¿Ves ahí? Yo estaba haciendo un walking de jazz y la sensación rítmica que provoco no es la estándar, por decirlo de alguna manera, de acentuar en el 1 y en el 2, sino que hay otro tipo de acentuación que después hablaremos más tarde. Bien, otro trabajo sería tratar de conseguir saber bien la subdivisión de los compases y saber bien cada una de las partes. Entonces, aquí os propongo otro trabajo. Al principio empieza muy sencillo y sería tocando a la negra. Bien, eso es muy sencillo. Ahora voy a la subdivisión del compás. Los americanos siempre subdividen el compás de la siguiente manera. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Si lo dijéramos en castellano sería 1, no nos sirve. Tendría que ser 1, porque no queremos que haya palabras, tienen que ser monosílabos. Entonces sería 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Bien, pues yo quiero saber, siempre que estoy tocando, quiero saber en cada momento en qué parte de esta subdivisión del compás estoy. Entonces hago el ejercicio primero de tocar las negras. 4, 1, 2, 3, 4. Después paso a las corcheas. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Bien. Ahora voy a pasar a tocar solo el 1, el 2, el 3 y el 4. Quito los and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Esto ya me sirve a mí para hacer dentro de los solos empezar. Poder ir cortando frases, cortando melodías, etc. etc. El siguiente proceso sería tocar solo en el i. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and. Es decir, voy tocando siempre las notas que van contra el tiempo. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Si yo hiciera un fraseo ahora, acentuando estas corcheas, podría hacerlo de tres formas distintas. Podría hacer una acentuación clásica. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Voy acentuando en el 1. Podría hacer una acentuación que sonara más a bebop. 1 and 2 and 3 and 4 and. Ahora voy acentuando la segunda. Y podría hacer una acentuación even que decimos en jazz. Es decir, todas las notas de frente. Todas duran exactamente lo mismo y tienen la misma acentuación. No hay diferencia entre una nota y otra. No acentuó más la primera. Ahora acentuó más la primera. Ahora más la segunda. Ahora todas iguales. Bien. Gracias a eso ya tenemos la subdivisión. Y yo ya sé en qué parte estoy de esa subdivisión. Ahora vamos a ir estudiando el compás por partes. Es decir, primero voy a tocar en el 1 y en el 3. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Bien. Ahora voy a tocar en el i del 1 y del 2. Es decir, que dejo pasar el 1. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Etcétera, etcétera. Yo de esta forma ya tengo establecidos en el tiempo 1 y en el 3, que son las partes fuertes del compás, cuando voy a tocar a tierra, a pulso, y cuando voy a tocar la nota a contratiempo. Ahora vamos con el 2 y el 4. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Bien. Y ahora por último, solo nos quedaría el i del 2 y del 4. Bien. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Bien. Esto, aparte de darnos a nosotros un control cada vez que, cuando estamos tocando, de saber en qué momento y en qué parte estoy del compás, es muy útil para todos los braids, para todos los que trabajáis en grupo. Porque muchas veces esos cortes, esos breaks, suenan un poco indefinidos porque se hacen un poco por intuición. Ahí es donde caiga. No, no. Y la música, aparte de todo el sentimiento, todo el feeling y todo el corazón, es matemáticas. También. Entonces tenemos que saber exactamente dónde va ese pulso y dónde va ese golpe donde queremos que resalte nuestra música o que haya un corte dentro de nuestra música. De tal forma que podéis hacer ejercicios como decir, bueno, pues voy a tocar en el i del 2 y en el i del 4 y en el 1. Y hacer 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2. Y así sucesivamente podéis poneros todos los ejercicios que se os ocurran. Y con esto quería haceros una pequeña reflexión. Muchísimas veces nosotros estudiamos individualmente los músicos, estudiamos el ritmo, estudiamos armonía, estudiamos técnica, estudiamos las escalas, etcétera, etcétera. Pero después cuando vamos al grupo, ensayamos simplemente, pero no hacemos estudios con el grupo. De tal forma que sería interesante que un grupo en el que estéis vosotros y que esté consolidado, que ya llevéis tiempo, pues sería interesante hacer ejercicios de practicar breaks en distintos sitios y de esa forma o coger un break de una canción y decir vamos a hacerlo 15 o 20 veces a distintos metrónomos a ver si nos sale bien hasta conseguir que ese feeling y que ese break salga perfectamente. A mí hay un grupo que me encantaba que se llamaba Spirogira, que hacía unos cortes increíbles y una contundencia musical en los cortes. Os animo también a que escuchéis algo de ese grupo, Spirogira. Bien, gracias a todo esto yo ya tengo la subdivisión binaria, es decir, tengo la subdivisión de dos, taca, 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 o one and two and three and four. Ahora vamos a pasar a la subdivisión de tres. Cuando yo subdivido el compás en tres, tengo el tresillo. Es muy importante tener la sensación de tresillo porque, por ejemplo, la gran mayoría de las veces el blues lleva esa sensación ternaria. Cuando se toca shuffle, esa sensación ternaria que tenemos que desarrollar bien con el metrónomo porque si no, una parte del grupo puede estar tocando en binario y otra parte del grupo, si no sentimos bien esto, puede estar tocando con esa sensación ternaria del shuffle. Bien, aquí haremos el mismo proceso, es decir, yo voy a coger la primera nota del tresillo. Una vez que siento bien esta nota del tresillo, voy a coger la segunda nota, sería taca, 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 taca normalmente no suelo hacer siempre coger y tocar todo tres y uno ¿Veis como voy quitando un montón de sonidos? es porque voy buscando las notas de las distintas tácticas del tresillo eso es muy importante y después, por ejemplo, en el jazz hacemos una cosa muchísimas veces no tiene por qué ser siempre así pero hacemos una cosa y es que cuando tocamos negras o acompañamos muchas veces con acordes no hacemos la negra aquí que sería en el ta, 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 ta sino que hacemos la negra en la última, el último ejercicio que tenéis aquí en la hoja que sería ta, a, ta, a, ta, a entonces, como veis, suena un poquitín anticipada con el metrónomo porque estoy tocando la tercera corchea del tresillo y lo que pasa es que yo estoy haciendo negras pero empiezo la negra en esa parte con el ritmo lo mismo cuando hago la negra hago el tresillo etcétera, etcétera bien ya tenemos gracias a esta segunda hoja y a la otra que acabamos de ver ya tenemos una buena una buena sensación rítmica es decir sé la figura que estoy haciendo y sé esa figura como encaja dentro de un compás y después lógicamente sería ver esos compases como se van juntando en frases porque hay otra cosa importante también que es lo siguiente cuando un estudiante empieza en esto de la música ve el mundo se va haciendo cada vez más grande a medida que vas estudiando primero ves una parte y solo ves la sensación rítmica de la figura y se acentúa eso se da al golpe después uno se da cuenta que dentro de su compás ya hay una acentuación y que la cosa fluye de otra manera después nos damos cuenta de que ese compás no va solo sino que va dentro de una frase de una frase musical y entonces ya empieza empezamos es decir llevamos son una serie tan 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 tin tan tin tatatatán lo voy estructurando en los dos compases que dura esa frase esa frase musical y después esa frase musical de dos compases va dentro de un contexto más grande de ocho etcétera etcétera dentro de la obra de tal forma que si os dais cuenta vamos subiendo empezamos primero con la figura taca 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 dime saber qué figura estoy haciendo después las encajamos dentro del compás y después ese compás lleva un ritmo armónico de cuatro ocho dieciséis doce frases que tendría que también que en otra posible masterclass más adelante pues podríamos ir viendo cómo vamos encajando todas esas cuestiones bien y bueno como de momento aquí no se pueden hacer preguntas porque estamos confinados cada uno en su casa y esto es de forma virtual online pues después os invito a que mi página web afrodomoran.com que tenéis el correo pues si alguien tiene dudas pues las podemos solucionar o alguna pregunta alguna curiosidad cualquier cosa que queráis pues la podemos solucionar bien y vamos ahora ya con la última parte de esta esta mini masterclass podríamos decir de ritmo de acentuación de feeling bien y después aquí vamos a hablar de la acentuación la acentuación es muy importante porque nosotros cuando hablamos a los asturianos se nos nota a los que somos de Mier es que ye oh como ye la cosa así el oh ese acento esa caída a los de Turón yo creo que se nos nota todavía un poco más si escuchamos hablar a un gallego lógicamente sabemos por la acentuación a que esté hablando en castellano que es de Galicia etcétera etcétera entonces en la música nosotros tenemos distintas acentuaciones también y eso es muy importante para todo para entender bien todos los estilos y sobre todo para entender bien también todas las frases musicales de tal forma que os voy a proponer con esto de la acentuación un ejercicio muy sencillo que los guitarristas para los guitarristas y los bajistas voy a coger el patrón de los dedos de la guitarra para que se entienda muy fácilmente bien si yo voy a coger dos compases ahora ya veis que ya pasamos al siguiente ámbito es decir quiero saber la figura que estoy haciendo ya tengo la subdivisión de cada uno de los compases y ahora ya voy a hacer una frase musical de dos compases bien pues entonces tenemos yo voy a tocar taca 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 voy a tocar dos compases a corcheas taca 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 y ahí ya la última corchea resuelve al compás número 3 y se le veía la música de tal forma que yo ahora ahí tengo la acentuación con el sistema taca es decir estoy acentuando corcheas pero yo siempre voy a tocar corcheas no voy a cambiar a tresillos ni a semicorcheas ni nada siempre voy a tocar corcheas pero voy a cambiar la acentuación es decir voy a hacer por los cambios de acentuación voy a hacer un desplazamiento rítmico de tal forma que ahora estas mismas corcheas las voy a desplazar porque voy a tocar cada tres va a caer el acento es decir que es como si fuera haciendo tresillos dentro de esas mismas corcheas y voy haciendo eso sería en el trasillo normal pero como voy a hacer esto es decir que cambié la acentuación que iba cada dos por tres bien entonces yo ya puedo combinar puedo ir combinando la acentuación de dos y de tres ahora vamos a coger una acentuación de cinco con lo cual para el cinco recordaros que teníamos ta di ye na ka 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 ese sería el cinco pero como voy haciendo corcheas entonces voy ta di ye na ka 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 eso es sería distinto que yo hiciera cinquillos aquí ta di ye na ka 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 a que lo pensara con la corchea y fuera acentuando cada cinco ta di ye na ka ta di ye na ka eso es de esa forma voy consiguiendo desplazamientos dentro del ritmo que si el grupo mantiene bien el pulso esos desplazamientos van a quedar increíblemente contrapuestos por decirlo de alguna forma con toda la sección rítmica ahora si yo voy a tocar semicorcheas ocurriría exactamente lo mismo ta di ye na ka di ye na ka ta di mi 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 si acentuó las semicorcheas de tres fijaros como como cambia el acento eso es normales ta di mi 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 Ahora lo acabo de hacer de 5, en lugar de 3 lo acabo de hacer de 5, de tal forma que tendríamos todo este proceso de combinar todos esos desplazamientos rítmicos muy interesantes, que de hecho los estamos escuchando a lo largo de nuestra vida y llevamos escuchando esto mucho tiempo. Hay uno que es muy típico dentro del pop, que consiste en las 8 corcheas que tenemos dentro de un compás de 4x4, acentuar 3, 3 y 2, de tal forma que yo voy... De tal forma que si lo estuviera tocando normal tendría 4 pulsos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, sin embargo aquí tengo solo 3 pulsos. Y uno me coincide a contratiempo. A tiempo... Después también es muy típico, en muchos tipos de música, ir acentuando cada 3 en el ritmo, es decir, ir tocando el négalo con puntillo. Que sería... Podría ocupar dos compases o podría ocupar un compás solo. Bien, entonces gracias... Vamos a parar un poco el metrónomo, que es un poco la pesadilla. Ahora vamos a hablar del metrónomo. Es un poco la pesadilla de los músicos, pero es muy importante. Todo el trabajo de metrónomo es importantísimo porque uno nunca sabe su techo metronómico y nunca sabe si está haciéndolo al tempo que debe ser o más abajo, más arriba. De tal forma que el metrónomo siempre nos va a decir la verdad. Es como a mí una vez me pusieron un ejemplo y es que un bailarín cuando estudian y se apoyan en la barra y hacen esos movimientos, es para después cuando no tienen la barra y hacen un movimiento de estos, una pirueta o cualquier eso, que sea estable. Es decir, tú la puedes hacer pero puedes quedar inestable. Entonces muchas veces nuestra música individual y nuestra música en grupo queda inestable por la falta del estudio con el metrónomo. Eso sería importantísimo. Y por saber tu techo metronómico. Es decir, si yo pongo el metrónomo, por ejemplo, a 100. Voy a ponerlo a 100. Aquí estamos ya. 100. Y ahora yo voy a tocar semicorcheas a 100. Puede ser que pueda tocarlas o que no pueda tocarlas. Entonces voy a ver. Taca, dimi, 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 taca. Entonces yo sé que a 100 puedo tocar semicorcheas. Es decir, que podría tocar semicorcheas a 200. Ahora, si lo subo a 110. Bueno, vamos a ponerlo a 115. Yo probaría a ver si ahí puedo. Si puedo a espejos. Y así sucesivamente vosotros iréis subiendo el metrónomo. Vamos a ponerlo a 130. Etcétera, etcétera. Tenéis que saber cuál es vuestro techo metronómico. Para poder después decir, bueno, pues yo sé que en esta canción, si yo, por ejemplo, puedo tocar semicorcheas a 110 o a 120, pues tengo que tener cuidado porque si el tema va a 130, pues probablemente ya la vaya a fastidiar. Ya estoy en el límite. Entonces aseguro a tresillos o a otra figura más baja donde pueda yo encontrarme más cómodo y donde no vaya a fallar tanto. Y después, el metrónomo y todas las subdivisiones me sirven para yo poder dar feeling a la música. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, un metrónomo muy alto, ahora voy a poner el metrónomo como si estuviéramos tocando un tema rapidillo. 210, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces yo ahora la corchita... Me acelera, me estresa demasiado. Entonces yo, en lugar de coger ese pulso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voy a coger esto. 1, 2, 1, 2. Eso me permite... Como yo estoy pensando a la mitad de lo que realitaba la canción, me permite a mí ser mucho más tranquilo a la hora de hacer figuraciones más relajantes. Como en lugar de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahora voy tocando las negras a mi ritmo. No aquel. En realidad son blancas. Ahora voy a hacer tresillos. De esta forma que estoy haciendo tresillos. Para mí serían tresillos de negras, pero después ahí los estoy haciendo de negras, que es complicado. Entonces, de esta forma, yo hago eso. Y solo pienso en la figuración rápida cuando voy a ir a la corchea. De esta forma que empiezo. 1, 2, 3, 4. Ahí cambié el metrónomo. Y en lugar de pensar aquí, ya empecé a pensar con él. Esto es muy importante. Los tiempos rápidos haría eso. Y al contrario, cuando hay un tiempo muy, 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 muy lento que me cuesta trabajo ser muy preciso con el metrónomo, lo que hago es subdividirlo. Es decir, si el metrónomo va súper lento. 2, 3, 4. Yo, por ejemplo, lo puedo subdividir en 4. Taka, di, mi, taka, di, mi, taka, di. De esta forma soy mucho, mucho, mucho más preciso. Y después, fijaros que hay estilos de música, por ejemplo, como es el caso de la bossa nova, donde los americanos normalmente la sienten a 4 y hacen... Dos compases. Suele ser el ritmo. Entonces... 1, 2, 1, 3, 4. 1, 2, 1, 3, 4. Y sin embargo, los brasileños, y yo particularmente, porque me parece que da mucho más feeling, la sienten a 2 en vez de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Con lo cual, coge mucho más, mucho más feeling. Te da mucho, mucho más tiempo para poder expresar tu música. Bien, y yo creo que con esto ya tenemos aquí un buen material de trabajo en estos días en los que yo creo que no nos debemos de aburrir, aunque dicen que hay muchos psicólogos que dicen que el aburrimiento forma parte del ser humano y que es interesante también pasar esas partes de aburrimiento, pero bueno, gracias a la música yo creo que estamos todos mucho mejor y más conectados. No me quiero imaginar el mundo sin música, y menos en esta situación. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Mieres por esta iniciativa de poder dirigirse a toda la gente y meterse un poco dentro de vuestras casas. Y ya sabéis, para cualquier duda estoy a vuestra entera disposición. Gracias. 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 Vamos a continuar ahora con Rincón de Mieres. Gracias. 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 Gracias.